Hola amigos, bienvenidos a Pepa Aventuras. Vamos a ver dónde está hoy nuestra querida Pepa, porque me parece que es un sitio muy muy chulo. Pepa, ¿dónde estás? ¡Hola! ¡Hola amiguitos! Pues hoy me he venido hasta un hospital de animales. Ahí va, ¿y eso? Sí, es un sitio donde los animales están en libertad mientras se están curando. ¿Veis? Por ejemplo, ahí hay un lobo que está durmiendo, ¿lo veis? Sí, es verdad. Y aquí hay un muflón, ¿lo veis? Sí, y están malitos. Sí, son animales que no pueden volver a su hábitat porque están enfermitos. Y aquí los curan y los cuidan hasta que están bien. Anda, muy bien. Es un centro de conservación de animales, ¿verdad? Sí, exacto, un centro de conservación de animales. Así se llama. Hay un montón de especies diferentes y están súper bien. Como no pueden estar en su hábitat porque están malitos y sería peligroso para ellos, aquí se ocupan de ellos y los cuidan fenomenal. ¡Hala, qué guay! ¡Qué bonitos, Luna! ¿Y has venido a visitarles? Sí, he venido a visitarles. Mirad, estos son las cabras. ¡Hala, qué bonitas! ¡Hala, Pepa! Mira, me conocen. Claro, Pepa, si es que tú eres muy famosa, te conoce todo el mundo. Sí, qué ilusión. Bueno, esto de aquí son las cigüeñas, que son las que traen a los bebés. Eh, Pepa, mamá Pig y papá Pig te han dicho que las cigüeñas traen a los bebés. Sí, ¿no es así? Bueno, un día te lo explicaré yo, ¿vale? Eh, vale. Bueno, pues eso, estas son las cigüeñas. Están aquí súper a gusto, ¿verdad? La verdad es que sí, me encanta. ¿Y qué os parece este ciervo pequeñito que hay aquí? ¡Ay, Pepa, qué bonito! Pero mirad qué cosa más mona. Me encanta, Pepa, es precioso. Está comiendo, ¿verdad? Sí, yo creo que está comiendo. Es súper, súper bonito. Oye, Pepa, ¿y no les has traído flores? ¿Flores? ¿Por qué? Bueno, cuando alguien va al hospital a visitar a un enfermito, suele llevar flores o bombones. ¡Ay, pues no lo sabía! Pues sabéis que os digo, que volveré otro día y les traeré flores y bombones. Bueno, bombones yo no sé si pueden comer los animalitos, ¿eh? Sí, sí, seguro que sí. Bueno, ¿qué os parece? Aquí está el lobo, que ya se ha despertado. A ver, a ver, vamos a ver al lobo. ¡Qué bonito es este lobo! Sí, es súper bonito, la verdad es que sí. Menos mal que hay una reja, porque igual si no, si tiene hambre me podría atacar. ¡Ay, no, Pepa, no digas eso, no creo! Que sí que no pasa nada, que es el ciclo natural de la vida. Bueno, visto así, es verdad. ¿A que es muy bonito? Un día voy a traer a George. Bueno, ¿y qué os parece este pony? ¡Me encanta este pony! ¡Hala, qué bonito, Pepa, tiene dos colores! ¡Mirad qué bonito es el pony! Sí, es súper bonito, ¿verdad? Mucho, mucho, es precioso. ¿No te apetece subirte? No, porque está malito y yo no quiero fastidiarle. Oye, Pepa, muy bien, claro que sí. Hay que respetar a todos los animales, los que están malitos y los que no. ¿A que sí? Pues eso mismo pienso yo. Bueno, pues este es el pony, que es uno de mis animales favoritos. Me encantan los ponis. Y a George también. Ya, no me extraña, es que es súper guay. Bueno, y mirad, aquí tenemos cabras montesas. ¿Habéis visto? ¡Oh! A verlas. Tienen cuernos, ¿verdad? Las cabras montesas. Sí, mirad, tienen unos cuernos que están así como con forma de medio círculo. Son redondeados. ¡Hala, es verdad! ¡Qué bonitos! Hay un montón aquí de cabras montesas. Bueno, y de cabras normales y de todos los animales. Mirad esta, cómo se va por ahí ella solita. Hola cabra, estoy aquí. No me ve porque está de espaldas la cabra montesa. Así que nada, me voy a visitar a otros animalitos. Mirad, aquí hay un banco por si quiero sentarme a descansar. Es súper chulo este sitio, ¿verdad? Se respira aire puro. Me gusta muchísimo estar aquí en la naturaleza. ¡Ahí va! Mirad, pero si son mis familiares. Son cerditos, son como yo, pero de otro color. ¡Eh, cerditos! Que soy una pariente vuestra. Hola Pipa Pig, ¿cómo te va? Te vemos mucho por la televisión. ¿Tú crees que podríamos salir en algún capítulo de los tuyos? Pues seguro, claro que sí. Podéis hacer un cameo. ¿Un qué? Un cameo, un cameo. Salir un rato en algún capítulo mío. Eso se llama un cameo. Ah, vale, pues haremos un cameo. Cameo, cameo. Ah, ya decía yo, ya decía yo. ¡Ay, qué gracia me hace! Oye, recuerdos de mis padres, ¿eh? Que también son familiares vuestros. Y de mi hermanito. Vale, vale, diles lo mismo de nuestra parte. Muchos lametones. Vale, se los daré de vuestra parte. ¡Ay, qué bonitos los cerditos! Yo también soy una cerdita. Y a mí no se me olvidan mis raíces. Por mucho que ella sea famosa. Bueno, ¿qué os parece? Ahora estoy con los jabalíes. Me encantan los jabalíes. Porque también son muy parecidos a nosotros. Pero bueno, ¿qué estoy viendo ahí? Si hay unos jabalíes bebés. Estos jabalíes acaban de nacer. Tienen como mucho dos días. ¡Ah, qué bonitos! Mirad, mirad, niños. Mirad que son bebés. ¡Ay, qué bonitos! Me encantan. Están con su mamá y con su papá, ¿verdad? Sí, mirad. Están intentando ir a tomar lechita. ¡Ay, qué pequeñitos son! Pero si son preciosos. ¡Qué bonitos! ¡Me han encantado los jabalíes! Pues ya está. Aquí se acaba mi visita al Hospital de Animales. Ha sido súper bonito. Me ha gustado muchísimo ver tantas especies. Y ver lo bien que se están recuperando. Otro día vuelvo con George.